El tirador cesarense Carlos Mario Blanco regresó a Valledupar después de participar en el Grand Prix Mexicano de tiro con arco. En el país centroamericano el deportista vallenato consiguió colgarse dos medallas, una de plata en doble 70 y otra de bronce en dobles mixtos, donde hizo pareja con la antioqueña Carolina Aguirre. Gracias a Dios me pude traer dos medallas, una de plata en doble 70 y una por equipo mixto con Carolina Aguirre. Carlos Mario se siente satisfecho con los resultados que ha obtenido en sus últimas competencias, aunque considera que fueran todavía mejores si contara con un entrenador fijo en Valledupar que lo acompañara e instruyera, ya que solo cuenta con un guía cuando hace concentraciones en Medellín o en Bogotá con la Federación de Arqueros de Colombia. Esta situación lo llegó a desistir de su participación en los Juegos Deportivos Nacionales. Yo no voy a ir a otra ciudad donde dicen que es muy importante los Juegos Nacionales a representar mal al César, entonces a mí no me gusta ir, participar por participar y nunca me ha gustado pasar pena. Jader Acosta, secretario departamental de Deportes, lamenta que Carlos Blanco haya decidido no competir en las justas nacionales que se celebrarán en el mes de noviembre. Nosotros seguimos insistiendo, seguimos brindando alternativas de solución a cada una de las dificultades que se presentan, no hemos sido ajenos a eso. Sobre la falta de entrenador para la Liga del César, el secretario de Deportes asegura que es difícil encontrar en el departamento una persona que llene los requisitos para ser entrenador de tiro con arco. Nosotros como secretaría hemos hecho algunas gestiones, no hemos encontrado de pronto alguna recesión de muy buenas hojas de vida, pero seguimos insistiendo y somos conscientes de estas necesidades y por lo tanto vamos a entrar a resolverla como lo hemos hecho con las demás disciplinas deportivas. La Liga de Tiro con Arco del César tiene cinco deportistas clasificados a Juegos Nacionales, entre estos está el mejor del departamento, Carlos Mario Blanco, y el segundo mejor, Kevin Cardona. La Liga de Tiro con Arco del César